Estamos en la campaña de Abróchate la Vida, ya por orden del presidente municipal de aquí de Santiago, donde nos estamos uniendo a la CAPSA con Protección Civil Cruz Roja y por supuesto con otros amigos al rescate, donde le invitamos a todas las personas que usen su cinturón de seguridad. La mayoría de los accidentes, al llegar nosotros al lugar, vemos que las personas no usan su cinturón de seguridad, ya que abrocharse o ponerse el cinturón es de un buen nivel para que no sufras maldiciones en caso de algún accidente. En este caso los invitamos a toda la ciudadanía, a todos los choferes, a todos los que traen por ahí su vehículo, que anden aquí, no le hace dentro de la ciudad o fuera, que usen su cinturón de seguridad, que es Abróchate la Vida.